¡Ay! ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi cabello se quedó enredado? ¡Pero si estaba desenredado! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Como pueden ver, ahí abajito, el día de hoy tenemos una review de una página china muy conocida y que muchas personas le tienen miedo, o por lo menos yo le tenía miedo. Y este es el famoso... ¡Puish! Pero antes de iniciar mi video, no olviden seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. Paso todo el tiempo conectada aquí en mi Instagram donde me pueden comentar, trato de subir fotos interesantes, algunos videos. En fin, pueden visitarme allí. Ahora sí, no demoremos más y comencemos el video. Hice la compra de 5 pelucas en diferentes colores y de diferentes precios. Unas recién me acabaron de llegar y he estado aguantándome estas ganas de abrirlas. Así que vamos a comenzar primero con las que me llegaron. Primero, valgo la redundancia. Les comento que yo ya las había abierto antes porque no me aguanté las ganas, pero los dos últimos paquetes que se demoraron full, eso sí, decidí, ok, los voy a abrir juntos. El primero que me llegó fue esta peluca de aquí. Ya la había utilizado, la compré hace un par de años. Pero como solo había hecho la compra de una sola peluca, no le vi necesaria hacer la review, pero ahora que ya tengo algunas compradas en la misma página, dije por qué no. Esta peluca de aquí es celeste, tiene unas ondulaciones. La compré porque quería hacer el cosplay de Juvia, un personaje de Fairy Tail. Tengo que decir que no es tan para nada mala calidad, aunque está enredada porque, ajá, doña pendeja la utilizó y no la sabe desenredar aún. Y eso que ya llevo algunos años haciendo cosplay y aún no sé desenredar una triste peluca. Me costó 7 dólares con 60 centavos. El envío, como me llegó por correos del Ecuador, me costó 2 con 60, que es súper barato. Bueno, esta es la primera peluca. Como ven, es larga. A esta peluca, si la tenemos que calificar, le doy un 3. Se le ve que es súper baratita, pero a la final no está mal. Ahora sí, vamos con la siguiente. Esta rosadita de aquí, como ven, me vino con un sombrerito, igual que la otra. Esta me costó 9 dólares, es cortita, da por aquí. Ya la voy a sacar de la fundita. Tiene envuelta en esta mallita negra, para que no se me despeine más. Aquí tenemos a la peluca. Como ven, es bastante cortita y es un color súper bonito. Aquí adelante tiene como una división, pero a diferencia de la otra, esta se ve mucho mejor. Tiene mayor cantidad de cabellito. Es una peluca bastante bonita y para el precio no ha estado mal. Ahora vamos a hablar de cuánto tiempo demoró en llegarme. Yo la pedí a esta exactamente un 15 de enero. Y me llegó acá al país para marzo. Se demoró bastantísimo en llegar. Como ven, así en la peluca es súper cortita. Pero es súper linda, es lindo el color, es bien bonito. Yo le pongo un 4 de 5. No le pongo el 5 de 5 porque, ajá, aún no logro descubrir cómo ponérmela bien. ¿Saben qué? Le doy un 5 de 5 porque a la final de todo está súper linda. Ahora vamos con la siguiente peluca que me llegó. Es esta de aquí. Me vino sin el cap. Pero es resistente al calor. Esta de aquí me costó 13,30. Un poquito más cara. Como ven es un poquito más larga que la anterior. Es un color súper bonito. Es un castaño. Súper lindo. Es un castaño rojizo. Va súper bien con mi piel. El cabello de aquí se siente más suavecito. Se siente más natural. ¿Qué puedo decirle? De estos viene con estos risitos. Aquí adelante también tiene esta separación que lo hace ver un poquito más real. Tal vez si le pongo un poquito de sombra se vea muchísimo más real. La calidad está súper bonita. Bueno, como ven, así es la peluca. Es un poquito más larga que la otra. Se ve súper natural. Y si supiera cómo colocármela bien. Sería colocarme aquí un tipo de pegamento para que se vea más natural. Está bonita. Así que un 5 de 5. Lo pedí el 15 de enero del 2020. Y me llegó... Pueden creerlo. Lo pedí en enero. Llegó el 13 de julio. Demoró bastantísimo. Ahora sí, vamos a abrirla. Así llegó en su paquetito. Es una peluca roja. Esta se supone que tiene lace from. Se supone. Esta peluca de aquí costó... 8 con 15. Y se supone que tiene lace from. Así que vamos a ver si tiene este tal lace from. Como probablemente la página. Tiene también su gorrito. Para sostener tu cabello. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos la peluca. Es de un color súper bonito. Es como un rojo cerezo. No tiene lace from. Así que ya podemos ver las mentiras de la página. Yo quería que tenga lace from. Y no tiene. La decepción. Aquí adentro tiene esto de aquí. Hablemos de la calidad de la peluca. O sea, es un color súper lindo. Súper lindo. Me prometieron que iba a tener lace from. Y no lo tiene. Así que mal por ahí. O que tiene esta separación de aquí. Que se la puede maquillar un poco. Y no sé. Tal vez se lo podría arreglar. Aunque es mucho más económica. Ay, está lindo el color. Me gusta. Ya me la quiero probar. Es larguita. Como pueden ver. No sé. Se ve bonita. Habría que ver. Podría ser un cosplay de... No sé. De Ariel. Ariel negra. Ya saben. Si saben que Disney va a sacar a su... Ariel negrita. Yo puedo hacer esa Ariel negrita. Sí. Se la siente súper barata. A diferencia de las otras. Se la siente súper barata. Es como de esas que... Te dicen. Te vende el maquillaje de Kylie. Y te cuestan menos de la mitad de lo que vale la paleta de Kylie. Y es como... Tú ya sabes de dónde. De dónde vendrá eso. De dónde. Se siente nomás la calidad. Que es súper barata. También el precio era súper barato, ¿no? Así que no puedo pedir mucho. Y ahora. ¿Cómo podré ser Ariel con esta peluca? Y lo peor de todo es que... Si quisiera no puedo ni cambiar el peinado. Es como que... Así te quedas, mami. No te queda de otra. Bueno, el color es bonito. Pero lo que puedo decir es que no me gusta. Porque se ve que es súper barata. A diferencia de la anterior. Que si le pongo un 5 de 5. A esta directamente le pongo un 3. Es más. Le pongo un 2. Porque a diferencia de la primera. Por lo menos. La primera tiene la capita mejor hecha. Esta no está para nada bien hecha. Y ahorita es que la pruebo. Se puede notar. Aquí arriba se siente como que... Unos huequitos. No sé ni cómo explicarlo. Así que a esta es más. Le pongo un 2. Esta me costó 22 dólares con 30 centavos. Me llegó el 14 de julio. Pidiéndola exactamente el 15 de enero. O sea. 6 meses después. Ahora sí. Vamos a ver. Me emociona bastante esta peluca. Ok. Este es nuevo para mí. Me vino dentro de un paquete amarillo. Esto sí es nuevo. Ok. Logré sacar la peluca. Aquí está el paquete. Ay. Qué difícil que fue sacarla. Este me vino también con la capita, con el sombrerito este para sostener el cabello. Ay. Es un color precioso. Ay. No te dañes. Reciente trae a Auro. Ya te quieres dañar. No te dañes. Ok. Dentro de esta tiene también esta de papel. Este papelito. El cabello es más cortito que las otras que les mostré. Pero más largo que el de la rosada. Es un color súper lindo. Es como un plateado con un toquecito de rosa. Pero es tan poquito que casi es imperceptible. La calidad está súper suavecita. Tiene este cerquillito de aquí. No sé. La ve súper linda. Se ve preciosa. Hermosa. No puedo describirla. Se ve demasiado linda. Incluso con este cerquillito que tiene aquí. El cabello se siente súper natural. Esta de aquí definitivamente sí fue una muy buena compra. Y una muy buena decisión. La peluca es así cortita. No es tan larga. A esta le doy un 10 de 10. Está hermosísima. Hermosa. O sea, era 5 de 5. Pero yo a esta le doy un 10. Mis pensamientos finales sobre las pelucas. En esta página vas a encontrar diferentes precios. Como pueden ver, unas son muy baratas y otras son como que un poquito más caras. Por ejemplo, esta de aquí me costó 22 dólares. Es la más cara. Por la que más pagué. Pero en realidad esta sí vale súper la pena. Está súper bella. El envío hacia acá fueron unos 3, 4 dólares. Porque todavía existía correos del Ecuador. Lo que puedo decir de esta página de Wish es que no confíen en todo lo que dice Wish. Wish tiene bonitas cosas y cosas muy económicas. Pero es como que no esperes tal y lo que te muestra la página. Sino que espera que venga un poco cambiada. No quiere decir que sea malo. Pero no te va a quedar tal y como lo ves en la fotografía. Por ejemplo, la decepción que tuve con esta peluca roja. O sea, es roja. El mismo rojo que me vendían. Pero no es la misma peli. No es la mismo modelo. La misma peluca. Bastante parecida. Pero no es la misma. De ahí con todas las demás no tengo ningún problema. Pero la roja sí me desdiccionó. Es la que menos me gustó. En sí, si quieren comprar, experimentar, ver si para hacer cosplay. Sí la recomiendo. Tiene cosas bastante económicas. Pero lo que sí les voy a decir es que no es tal y como te lo vende la página. Pero esta peluca sí está bella. Me encanta. La amo. Está preciosa. Está bellísima. Bueno chicas, eso fue todo el video de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, dale like. Si te encantó el video, dale like. Compártelo. Compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu novio, con tu hermano, con tu tío, con quien tú quieras. No olvides seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. Y suscribirte por aquí abajito. Si tienes en mente algún video que tú quieras ver aquí en mi canal, no olvides dejarme aquí abajito en los comentarios. O escribirme en alguna de mis redes sociales que yo estaré atenta de ver aquellas sugerencias. Ahora les comento que la sugerencia del video gameplay todavía está en pie. Sino que aún no logro instalar el juego porque, ajá, soy muy mala con la tecnología. Así que tendrán que esperar un poquito más a que yo pueda instalar ese bendito juego. Ahora sí, creo que eso fue todo. Así que me despido. Bye.